Si tienes una secadora que tiene un tremendo ruido, golpes u otros ruidos desagradables, veremos algunos culpables comunes. Primero, empecemos revisando el tambor para buscar basura que pueda estar ocasionando el ruido, y deshazte de eso y arranquemos a partir de ahí. Antes de que abras la parte de atrás de la unidad, asegúrate de desenchufar el cable de la secadora para eliminar toda electricidad entrante. Estarás trabajando con áreas de alto voltaje, así que asegúrate de que esté totalmente apagado y desenchufado. Ahora que estamos en la parte de atrás, usaremos un destornillador de cabeza hexagonal de un cuarto de pulgada, o un destornillador automático si lo tienes para quitar los tornillos. Hay entre 8 y 10 tornillos en esta placa trasera, dependiendo si este puerto de vapor está en la unidad o no. Esto agrega dos extra, y lidiar con esto es un poco complejo. Está esta tapa de plástico que querrás quitar, así que asegúrate de haber quitado todos los tornillos de la unidad. No olvides guardar todos los tornillos. Yo tengo una canasta que uso para guardarlos. Para eliminar la carcasa del ventilador en la parte trasera de la secadora, necesitamos quitar dos tornillos por debajo donde está el filtro de pelusas. Asegúrate de usar la mano para evitar que los tornillos se caigan, aunque podríamos encontrarlos fácilmente si los requerimos hacer más tarde. Una vez que hayas quitado los tornillos del filtro de pelusas, hay de 3 a 4 tornillos en la carcasa del ventilador en la parte inferior, dependiendo el modelo de secadora. Necesitarás un destornillador de cabeza hexagonal de 1 cuarto de pulgada para quitar todos los tornillos de la carcasa en la parte inferior. Una vez que los hayas quitado, puedes deslizar la carcasa del ventilador fuera de la secadora. Toma en cuenta que al quitar esta carcasa estará sujeta y apretada, y es posible que debas mover la carcasa hacia arriba y afuera. Si tienes problemas para quitarla, investiga un poco más adelante sobre cómo levantar la tapa superior de la secadora y esto te podría liberar un poco más de espacio. Una vez que retiras la carcasa, puedes inspeccionar el ventilador donde la carcasa podría estar dañada. A menudo algunos objetos podrían quedarse atascados en la carcasa donde está el ventilador, y es lo que podría atorarlo o quebrarlo. O el artículo podría caer de tal forma que choca contra el ventilador durante su funcionamiento, lo que puede causar todo tipo de sonidos y problemas. Como puedes ver con esta secadora, la carcasa del ventilador tiene todo tipo de basura, así que definitivamente querrás limpiarlo con una aspiradora y un cepillo como mejor puedas. Asegúrate de que también el ventilador en sí no esté dañado, lo que podría causar ruidos y otros problemas adicionales con la secadora. Una vez que la carcasa y el ensable estén completamente revisados, necesitas asegurarte de volver a montar la carcasa del ventilador tal como la sacamos. De nuevo, no hay mucho margen de maniobra con esto, y al fondo de la carcasa suele ser donde encuentras el enganche en el chasis de la secadora, así que necesitas trabajar lentamente para reubicarlo en el chasis. Un pequeño destornillador de punta plana puede ayudar a presionarlo en su lugar, haciéndolo un poco más fácil si es necesario, y después vas a recolectar los tres o cuatro tornillos de cabeza hexagonal y listo. Asegúrate de poner la placa trasera de la secadora en su lugar y luego volver a colocar todos los tornillos para así terminar con la parte trasera de la secadora. Ahora ocuparás una espátula y la pasarás por el espacio entre la tapa de la parte superior e inferior para ubicar dos clips de plástico que sujetan la placa superior de la secadora. Una vez que los encuentras, presiona la espátula para liberar los clips. Ahora, a veces resulta más sencillo liberar un clip que el otro, así que intenta presionar el otro clip mientras tiras hacia arriba suavemente de la tapa de la secadora para liberarlo. A veces esto puede ser difícil, y si todo lo demás falla, puedes retirar los tornillos de 5 dieciséisavos en la parte posterior de la secadora, cerca de la parte superior, y esto debería permitirte mover toda la parte superior de la secadora y consola hasta donde puedas liberar las uniones. Asegúrate de volver a instalar los tornillos para que puedas levantar la tapa hacia arriba y hacia atrás si tuvieras que ir por ese camino. Ahora puedes comenzar a inspeccionar la correa. Si falla o está muy dañada, esto podría potencialmente causar que la secadora no arranque. Yo decidí mover el tambor y girarlo desde arriba para ver si funciona correctamente. Pero esto es mala idea, porque los agujeros que uso están afilados. Es mejor girar el tambor desde el interior si deseas verificar cualquier cosa. Ahora querrás liberar los cables del interruptor de la puerta. Usarás un destornillador plano o espátula para presionar la pestaña hacia adentro y arriba para liberar. Los arneses viejos usan el mismo sistema, pero las piezas son mucho más difíciles de separar y puede requerir mucho esfuerzo. Cuanto más pequeño el destornillador mejor resultará para este escenario. Ahora, para quitar el frente de la secadora para exceder a los componentes, una vez que el interruptor de la puerta se quita o se separa, al menos necesitarás un destornillador de 5 dieciséisavos para quitar el tornillo que sujeta cada lado de la secadora. De nuevo, ten mucho cuidado de a dónde se va el tornillo porque a estos les gusta caerse. Hay uno en el lado izquierdo y otro al derecho y una vez que los liberas, podrás quitar el frente de la secadora. Ahora, para destapar el frente de la secadora, tira hacia arriba y luego pivotea hacia el frente de la puerta de la secadora. La puerta está sostenida por dos pequeños juegos de sujetadores en la parte de abajo, y la puerta tiene que liberar este conjunto de sujetadores para poder de hecho quitarlo. El tambor de la secadora, una vez que el frente es retirado, se moverá hacia abajo y adelante, pero es normal. Para quitar la polea tensora en la parte inferior derecha, necesitas empujar la polea a la derecha para aflojar la correa para sacarla del motor de la secadora. Te daré un consejo profesional, si lo presionas hacia adelante en la polea del motor, entonces tira de esa rueda tensora ligeramente hacia ti y podrás quitar la correa mucho más fácil en un movimiento con una mano, y así también no bloqueo la cámara. Una vez que hayas hecho todo esto, puedes usar la correa si está intacta para sacar el tambor. La carcasa de la secadora tiene un bulto en medio que te permitirá quitar el tambor más fácil y ni siquiera entrar en contacto con los lados de la secadora. Ahora puedes inspeccionar el tambor para realizar limpieza, así como ver algunos componentes en la unidad. Deberías poder ver dos rodillos de tambor, el motor y la polea tensora, entre otras cosas, en el fondo, y ubicar el soporte de rodamiento en la parte superior por cualquier daño. Una cosa que he visto convertirse en un problema en los modelos más nuevos de secadoras son el soporte de rodamiento en la parte superior. Se puede ver en esta cómo la pintura ha sido raspada y removida, pero en situaciones graves, el tambor en realidad puede cortar la parte superior del soporte, creando roturas y daño al metal, que va a destruir tu tambor. Normalmente esto sería causado si el fieltro trasero del tambor está dañado o si se ha botado un trozo o podría haber desaparecido por completo. Si el soporte de rodamiento ha sido dañado, no hay una solución para arreglar esto fuera de reemplazándolo o el tambor o el fieltro de secado, dependiendo de lo mal que esté. Ahora, veamos las dos ruedas de los rodillos. El de la derecha gira libremente, mientras que el de la izquierda solo gira un poco. También quieres ver las ruedas para ver si están desarrollando algún problema o hay trozos de goma que hayan sido botados, que podrían forzar al tambor a frotarse y desgastar la goma de la rueda en sí. Esto puede causar todo tipo de ruidos como golpes en cada rotación del tambor. Para quitarlo, necesitamos desenroscar la tuerca del soporte metálico que lo mantiene sujeto. Una vez que el soporte esté fuera, hay que separarlo del soporte y del propio eje al simplemente jalarlo. Una vez que quitas el soporte, necesitarás un destornillador de punta plana o algo con una especie de pico pequeño para sacar las gomas del eje. Esto es realmente lento y difícil de hacer, especialmente en cámara, pero tú esencialmente necesitarás sacar cada uno de estos fuera de la ranura en el eje de metal hasta que se desprenda. Una vez fuera, simplemente puedes tirar del rodillo. En este eje a la izquierda, puedes ver por qué la rueda no estaba probablemente girando bien. Parece que hay algún tipo de pelo de mascota que tiene pegado. Y tenemos que limpiarlo y quitar todo para dejar limpio el metal. Una vez que tengas todo el pelo fuera de la rueda, querrás usar un trozo de papel de lija o tela esmeril para pulir el eje y restaurarlo. Cuando tengas esto hecho, puedes instalar el nuevo rodillo que viene pre-engrasado. Después instalarás el nuevo anillo triangular en el eje, metiéndolo lentamente en el eje con un destornillador de punta plana, una esquina o una pieza del trianillo a la vez. Una vez que hayas hecho esto, vas a colocar el soporte de metal y luego va a haber una pequeña arandela de metal dependiendo del kit que uses y la forma más fácil de presionarlo en su lugar, en el soporte, es usando un destornillador. Creo que yo usé uno de 9 dieciséis avos y lo coloque en su lugar. Una vez que hayas hecho esto, simplemente puedes reinstalar el soporte en la parte inferior y habrás terminado con esto. Luego, para la segunda rueda, vas a hacer exactamente el mismo proceso con el trianillo, la rueda y todo. Pero para cuando llegues a la segunda rueda, es mucho más fácil de hacer que la primera. Para la polea, simplemente busca si hay desgaste de la polea que podría rasgar o lastimar la polea de plástico en sí. Esto haría que la correa atrapara la polea causando ruido y eventualmente destruiría la correa y dañaría la polea. Pondré un enlace a las piezas de repuesto en la descripción y comentarios y si compras las partes de ahí, nos ayudará al canal para hacer más videos como este. Otra idea a ver es el motor de la secadora en sí mismo. Este tiene un poco de pelusa, pero está en buenas condiciones en general. A veces el cojinete dentro del motor puede estropearse o puede haber una obstrucción en algún lugar o muy cerca del motor. Así que asegúrate que el motor y todo dentro de la secadora está limpio para evitar acumulación de pelusas u obstrucciones de los que están en el motor de la secadora ahora o podrían estar en un futuro cercano. Para volver a armar la secadora, vas a usar la correa y empujarás el tambor de vuelta a su lugar asegurándote de que el fieltro esté en la parte trasera del tambor y el frente de plástico del tambor de la secadora esté al frente. Debes asegurarte de colocarlo en la parte posterior del soporte de rodamiento. El tambor de la secadora en realidad no permanece en su lugar haciendo esto, así que sugiero usar una caja de 5 pulgadas de alto para sujetar el tambor mientras te preparas para reinstalar la polea tensora. El lado izquierdo de la polea necesitará encajar en el agujero cuadrado en el chasis de la secadora como ves. Luego tirarás de la polea hacia la derecha y enrollarás la correa en el medio de la rueda tensora y luego colocarás la correa en el compartimiento del motor. Si haces todo esto bien, puedes girar lentamente el tambor de la secadora a su lugar para asegurarte de que funcione correctamente. Asegúrate de quitar la caja cuando lo hagas y cualquier otra herramienta que pueda quedar debajo del tambor. Cuando instales la puerta de la secadora, esto es lo que resultará realmente frustrante y yo no soy muy bueno filmando toda la instalación. La parte más frustrante es que la puerta tiene dos cuadrados pequeños a cada lado de la parte inferior de la puerta y se apoyan a cada lado del chasis. Además, el tambor de la secadora debe ubicarse en la parte delantera del soporte de rodamiento de tambores. También la mejor manera de hacer esto es presionar al frente de la puerta al ras con el chasis de la secadora, luego levantar y apoyar la puerta en los ganchos. A veces solo puedes tener un lado cuando lo intentas, pero después puedes trabajar en el lado opuesto independientemente. Esto parece fácil, pero tomo como 3 minutos de grabación para encajar correctamente todo, y puede tomar varios intentos. Una de las últimas cosas es simplemente poner los tornillos de 5 diecisizavos en el marco de la puerta. Asegúrate de que los clips negros de metal estén en su lugar alineados con los agujeros del chasis y la puerta y el clip en sí. También asegúrate de tener la mano debajo del tornillo cuando lo coloques, para que si se cae por accidente, lo puedas atrapar. De lo contrario, tendrás que quitar la puerta otra vez, buscar los tornillos y luego tomará mucho más tiempo volver a colocar la puerta. Una vez hecho esto, finalmente pones el cable de nuevo, el switch de la puerta y esencialmente has terminado. Vuelve a colocar suavemente la tapa en la secadora y asegúrate que los clips delanteros encajen en su lugar. Luego volverás a colocar los tornillos en la carcasa del filtro de pelusas y listo. Con suerte habrás encontrado y resuelto el misterio de la secadora que no arranca.